Amigos de la Nación Quinda, yo soy Carlos Azueta y hoy cambiamos la arcilla y el césped por la duela. Nos encontramos en la fortaleza, la casa de los caballeros de Culiacán y acompáñenme a vivir esta experiencia del deporte ráfaga en nuestra ciudad. ¿Qué te gusta más sobre Culiacán? Me gusta mucho sobre Culiacán, la ciudad, la comida, la gente está bien, pero no me gusta el calor, es muy fuerte. Podemos ver que tienes un jersey Dorados y eso es genial porque no hay rivalidad entre los equipos de la ciudad. ¿Te gusta el béisbol? Sí, me gusta el béisbol, soy de Nueva York y me gusta los Yankees. Si fueras un béisbol jugador, ¿cuál es la posición que jugarías? Creo que me gustaría ser un jugador. Un jugador, eso es genial. ¿Puedes decir que vamos con todo? Vamos con todo. Muchas gracias, tenemos a Dane Johnson y eso es genial. Recién llegamos y nos encontramos una sorpresa bastante grande y es que está toda la porra guinda con nosotros. Pero cuéntanos, ¿qué haces aquí? Bueno, pues aquí andamos trabajando también como caballerita. En las dos me divierto mucho, en las dos trabajo muy a gusto y pues las dos, la verdad no tengo preferencia. Ahí lo tuvimos así que ya saben, a los que son fans de la porra guinda también se pueden dar el paseo por los caballeros y disfrutar de nuestras caballeritas. Con un juego muy cerrado, un increíble ambiente familiar y por supuesto la presencia de la nación guinda que no conoce fronteras y mucho menos estadios y otros deportes. ¡Nos despedimos! Este fue dando el rol con Carlos Azueta para Tomatero Zekulekan.